He visto en la tele una campaña que está siendo muy famosa Y esto le voy a hacer de nuestro planeta que está llenito de bolsa Una campaña fuerte publicitaria pa' que no me sea cocino Usaremos los carritos para la compra que te venden el lucido Y este polovito ahora la cosa se nos complica, el tema manda cojones Dime como coño a mi perrito cuando lo saque, le recojo los mojones Vamos a tener problemas si el plástico es un estorco A ver como me la paño con mi barrieta para salir un polvo Ya no podrán fabricarnos con ese plástico los condones No pondremos en el capullo esa fundita que trae los ascisiones El niño me tiene loco, que es la noria, gusano loco Y también los caballitos Y nosotros estamos locos por una barra Con una barra de tele. El tema de la crisis aquí en España todavía que no dura Hace que el samadero quieren hacerle una moción de censura Cuando estaba curando tenía billetes, no íbamos a la pesquera Y ahora la sopa marisco me la preparo con agua de la pesera Y haz de la cosa si está tan mala que en la cocina cuando abro la nevera Veo entre las goles, juega de hambre, pillito, grito, a ver cuando me la llena Y con tanto desempleo hubo poquitos regalos Que mi papá no era en la misma gola, se había colpado Las últimas navidades no se me olvida ese maltrato Que no tuve matones que hasta hace años Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos El niño me tiene loco, que si la noria, gusano loco y también los caballitos Y nosotros estamos locos por una rama, una rama del rey de juicio ¡Gracias! ¡Gracias!